Exacto, aquí decía que entre mil colpciones de montaña se vio la roja y palpitante extraña en esa marca noche de penuria. Y desde el cráter en la abierta herida brotó el ardiente lava, enfurecida como un boa. Incendio de lujuria. Ese es de Alfredo Espino, miren. Justamente nada más y nada menos un escritor salvadoreño, Alfredo Espino lo dijo. El poema o llamado Quetzaltepec. Ahí está. Imagínense compañeros, sobre el que se renuncia que la última adopción fue en 1917. O sea, han pasado muchos años ya. Es decir que prácticamente nuestro volcán está activo y en cualquier momento puede volver a ser otra adopción. Así es. Pero solo que no lo voy a hacer ahorita. Suficiente, así es. ¿Qué más tenemos por acá muchachos? También es el Salvador del Pueblo que tiene. Los homenales de Torbos. Ah, ahí está. Ahí tenemos al Torbos. Tenemos un poco de la información. Este es el Torbos. Este es el Ave Nacional de El Salvador. Admirada por la belleza de su mamá, especialmente el de la cola. Abos padres cuidan de sus tichones. Por eso es símbolo de la unión familiar de Torbos. Ahí está. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a seguir abriendo, compañeros. Teco mazucha. Ah, teco mazucha. Flor silvestre que crece en el agua volcánica que sirve de alimento para los animales. Y ahí tenemos el café. Y ahí tenemos el café. La zorra gris. También llamado tigrillo. 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 Cotusa monarca. La cotusa se parece a mi compañera. ¿A cuál de las dos? Aquí nuestra compañera Brenda. Y por acá tenemos el bálsamo. El bálsamo. Yo tengo entendido, compañeros, de que es uno de los árboles que también tiene las propiedades de la tierra. En la cual se pueden hacer fumadas, harabas, etc. Sí, es cierto. Este es el beneficio de la salud. Este es el falso coral. Falso coral. Está bastante visto por esta zona, ¿verdad? Sí, es cierto. Dulce de los Horacios tiene ahora el 94. Está el chaperno. Chaperno. Eso no, es la primera vez que lo escucho en mi vida. Es un árbol. Está, pero qué bueno es el saber y también para los suscriptores saberlo. El ciprés. El ciprés. Yo he escuchado que el ciprés es uno de los árboles que realmente se da más que todo en la superficie de un lava. De que sean faltas. Además, es pido muy bastante agradable. Tenemos a... El venado cola blanca. El venado cola blanca. Ahí está. Algún día veremos. Y miren, ya para terminar, aquí terminamos, miren, la parte del mirador. Ah, el mirador. El lecho, el segundo, las hortensias dicen que hay allá. La parte 3, la begonia y el 4, el mirador, donde están los cartuchos. Así que ustedes tengan pendientes porque nosotros seguimos con el recorrido. Sí, sí, sí. Yo me he tenido la oportunidad de presentarles el mirador. Bueno, ahí se van a dar cuenta. Sigamos conmigo. ¡Ven a la ciudad! ¡Soy de la cruz de Jericho! ¡De portada de San Salvador! ¡Síganos! ¡Síganos! Bueno, seguimos nosotros con el recorrido. Pero yo quiero, Brenda, que dejemos a alguien que realmente sabe en la área. Que hoy, por hoy, va a ser nuestra guía turista. Que solo aquí pasa. Y que solo aquí viene. Así que dejemos a... Bueno, yo les voy a mostrar un poco de este lugar para que se den cuenta que realmente es hermoso. Todo este lugar es una nueva opción para que ustedes puedan venir con su familia, que se yo, como lo decíamos en videos anteriores, compañeros. Así que vamos a disfrutar. Vamos a mostrarles un poquito más de cómo es. Bueno, sigámosla. Ella es la que sabe. ¿Eh, compañeros? Vamos a mostrar un poco. Síganos, bueno. ¿Qué? ¿Con todo eso? Al comienzo y que hoy vamos a hacer ejercicio. Buenas piernas, sirvo las de la Brenda. ¡Uy! ¡Vaya Brenda! Para tus amigos. Que la vean. Por aquí vamos a llegar a un lugar que se llama el clima. El pozo. Vamos al pozo. Vamos al pozo. ¿El pozo de los deseos? ¿Está? Correcto, compañero. Ah, dice que no conoce, pero sí conoce. No, me iluminó el pozo. ¿Dónde está mi hijo? Yo justamente tengo casi seis años de no venir por acá. ¿Vuela? No, yo no voy a llegar. Ah, vaya. Nuevas experiencias entonces para la compañera. Se viene al sendero buscando al gigante. ¿Vaya? El pozo. Buscando al gigante. Sí, mira. Es de verdad. Venga, pues. El pozo de la ciudad está trazado en unerito. Así que si traen unerito ya la pueden ir. ¿Vaya? Por siempre o no? Por siempre. La verdad, el pozo de la buena suerte. El pozo de la suerte. El pozo de la suerte. ¿Vaya? Voy a recoger la almuna. Yo por aquí traje mi canalcita para empezar a recoger todas las almunas. Se encuentran dentro de los ojos. ¿Vaya? No, 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 no. No, no, no. Ya la milagra seca toda. Sí, me ganaron el mandado. Sí, sí, sí. Bueno, realmente es que bueno, ¿verdad? Tiene un pozo. Dice, es un pozo pero también se muestra como va a tener la vieja de las flores en la época de verano. Él te guarda mucha agua para regarla. Voy a seguir. Diceo. Vamos a pedir que ya no nos moline la compañera. No, 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 no. No, 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 no. La suena. Compañero, no se puede. La llave. La llave le suena. Ay, mi niño, mi niño. Vale, ¿qué deseo pedimos? Que sea un deseo compartido. Ah, no, no. Qué moneda. Qué moneda. Vale, la voy a recoger. No sé. ¿Qué deseo? Deseo que otros suscriptores vean este video. ¿Cuántos suscriptores quieren ver este video? Uy. No, por mí un millón. Deseo que un millón de suscriptores vean nuestro video. No, ese es el deseo porque voy a rezar a todo el mundo. No, es parte de la jovialidad. Va, está bien. Yo lo voy a leer. Que tire la moneda. Yo lo voy a leer y lo voy a decir. Uno, uno, dos, tres. Por poco lo he escuchado. Ya está. Ya está, eh. Vaya. Pedí 10 deseos. Así que, a ver, pero esperamos que se hagan pronto. No, hombre, es que se va a leer por 10. Depende de la moneda, así son los deseos. Si es una cora, son 25 deseos. Es decir, a centavos cada deseo. Así es. Ahora preguntamos a nuestra guía dónde seguimos. Bueno, ustedes dicen, vamos por acá. Vámonos por acá. Vamos 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 por acá. Ya se dieron cuenta, el aire rico que se respira. Así es. No, el clima está ristísimo, realmente. Ristísimo. Le decimos a la gente que venga, que se dé cuenta que el Salvador es un hogar muy bonito, donde se la puede pasar súper bien. Y lo mejor de todo, ¿qué es? La compañía es importante también. Sí, la compañía. O si necesita un momento de paz y tranquilidad, puede venir acá. Sí, ya me está cansado. Ya me está cansando. No, no. Lo digo. No, no son compañeras. ¿Cuántas compañeras? Sí, esto es un peces empezado, ¿verdad? Así es. Sí, no lo pueden decir. Aquí me encanta. Sería bueno, o sea, no tenía una mala idea. Sería bueno. mala compañera que ni cómo se ha venido con compañera que ni miranda 4 por 4 ahí está y borradores borradores uy para borrar las malas vibras ya pudieron observar aquí podemos compartir con la naturaleza qué bonito ya escuchas que todo ya todo man cansado es cansado hasta el camarógrafo ya vamos viviendo en las últimas ya uy a pesar de la web de nuestra compañera que él se va a sacrificar sigámonos a mí me gusta esta parte de venir y venir y vamos todavía todavía vení allá están los baños las oficinas las oficinas centrales por si de repente por si se quiere ir a bueno allá al baño así es y sigámosle sigamos vení para pasear con nosotros te digo que sería bueno en uno de nuestros vídeos dejar la sugerencia va a donde le gustaría a la gente que nos está viendo que vayamos a visitar y a conocer así es sería fantástico o qué lugar les gustaría conocer también también de salvador porque aquí en salvador tenemos pero infinidad de lugares para visitar que parece a la flor